Allá en oriente Don suspiro, la rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente, tiene que tocarme aquí Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente, tiene que tocarme aquí Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente, tiene que tocarme aquí Yo soy la rosa oriental, y aquí en la sierra nací Luché por la libertad y ahora me siento feliz Yo soy el arroz oriental para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente tiene que tocarme aquí Yo soy el arroz oriental para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente tiene que tocarme aquí ¡Vaya muchacho para carnaval de oriente! ¡Vamos! Yo soy el arroz oriental para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente tiene que tocarme aquí ¡Vaya panchito! Yo soy el arroz oriental para arrancarme de aquí Un son caliente de oriente tiene que tocarme aquí